... este matutino como es habitual. Señor Gabriel Prósperi, buen día. Upa, vamos a su fuerza. Antonio, buen día, exactamente. Ahí vemos como el personal de la policía de la ciudad está tratando de dar vuelta a este auto que quedó atravesado en la colectora de la General Paz. Mano al río de la Plata. Está cortado el tránsito aquí. Un solo conductor venía en este vehículo, venía solo. Al parecer alcoholizado, y decimos al parecer porque no se le ha hecho el dosaje aquí mismo, sino que hubo que asistirlo. El personal del SAME lo llevó de urgencia al hospital Pirobano, en donde ahora está internado. Pero de alguna manera los policías aquí en el operativo nos han comentado que, por lo que pudieron ver y observar, estaba visiblemente alcoholizado. El conductor venía justamente, mano al río de la Plata por la colectora, pegó contra este murallón que divide este camino de la colectora con el ingreso a la estación de servicio. Cuando rebota contra el comienzo de este murallón es cuando el auto se descontrola y da una vuelta de campana y queda justamente con el techo contra el asfalto. Ahí vemos cómo ya desde personal de la concesionaria de la autopista están dando vuelta el auto para llevárselo. Reiteramos, según la policía, visiblemente alcoholizado, el conductor iba solo, lo tuvieron que llevar al Pirobano. Así que, una vez más, el alcohol al volante provocando un accidente. Desde el punto de vista del tránsito, Antonio, la General Paz está absolutamente transitable. Como podemos ver, la traza principal se puede transitar hacia el río de la Plata, estamos a la altura de Tecnópolis. No así todavía la colectora, que por los trabajos que se están realizando está cortada.